MINDY GAME Pero yo he probado con bastantes juegos Y con esto normalmente me apaño Con ejemplos, por ejemplo, hemos jugado el de los Simpsons En el canal, ¿no? Pues si buscamos aquí, estoy usando la interfaz de MAME UI64 Aunque una vez que entre en el juego Creo que da igual que hubiera entrado por aquí O con el MAME normal, línea de comandos o cualquier otra cosa Pero bueno, el de los Simpsons Aquí vemos una de las opciones Es que haya diferentes versiones para diferente número de jugadores Por ejemplo, todas estas son de dos jugadores Y esta y la principal son de cuatro O sea, que directamente hubiera Cabinas especializadas con ROMs para dos jugadores O para cuatro y funcionen distinto Aquí lo que hay que hacer es coger la correcta De todas maneras, aún así hay veces que tú entras en la de cuatro Y esto no está funcionando bien En algunos casos así, yo lo primero que probaría Es mirar el input Mirar simplemente que están bien todos los botones Es decir, que tenemos aquí Opción para meter las monedas en los cuatro personajes Que tenemos para dar el start a los cuatro personajes Porque muchas veces cuando son de tres o de cuatro Cada uno tiene su propia cajetín de monedas Así que tienes que asegurarte que tienes su propio cajetín de monedas Lo que sea Y su propio start Y luego pues nada Que tienes configurados todos los botones, mandos Lo que uses para los cuatro jugadores Esto sería lo más sencillo Simplemente buscar versión de cuatro jugadores Y configurar botones Vamos a ir a otra Que hemos probado que es Captain Command En esta ya no es tan inmediato Tenemos este menú, por cierto Donde he sacado lo de los botones Y esto se saca dando al tabulador Entonces dando al tabulador Pues configurar los botones Si estáis acostumbrados a Mami Esto sea normal Otro sitio donde puede estar guardado Y elegir el número de jugadores Es en Deep Switches Que esto no es más que una representación De unos interruptores Que tenían físicamente las máquinas Solamente a quien compraba un arcade Al señor de los recreativos El jefe Que solíamos llamar en la época Le daban la máquina Y le daban unas pequeñas instrucciones Que le decían de que servía esto Y vi a veces que las instrucciones Para que servía esto Estaban un propio menú escondido Dentro de la máquina Que se sacaba con un botón Desde dentro de la cajetilla O haciendo alguna combinación rara O cosas así Pero bueno aquí como podéis ver Pues le dices pues Cuántas monedas quieres La dificultad Todo ese tipo de cosas Y entre ellas Aquí el Play Mode Puedes elegir el número de jugadores Si lo quieres para que Solo puedas jugar uno Puedas jugar dos a la vez Tres o cuatro Como veis al fondo Yo lo tengo configurado Para tres Pero vamos a ver Que pasa si lo configuro Para cuatro Seguramente Solo con salir Esto no funcione Y me toque reiniciar Ah no mira Pues me he puesto ya Los cajetines para los cuatro Lo único Pues que no tendré bien Configurado todos los Todos los botones Pero de esa manera Elijo el número de jugadores Y lo mismo al por defecto Solo viene configurado por dos Y dices joder Que raro es esto Y la última que me queda Es con esta De Alien vs Predator Que en esta Porque hay veces Que los switches Y esas cosas Están por aquí Pero en este caso No No están los switches No hay nada así Para cambiarlo Y en esto Tienes que entrar En ese menú Especializado Para los desarrolladores Si no sabéis Cómo entrar Normalmente es F2 Pero si no sabéis Mirad aquí los botones Este Service Mode O algo así En los botones Veis Porque según la máquina Puede haber cambiado Entonces le das a F2 Y entras una de estas Hay veces que Desplazarse por estas pantallas Es un rollo Aquí por lo menos El arriba y abajo De verdad Va arriba y abajo Por las distintas opciones Pero hay algunos Que tienes que pulsar Un botón o tal Aquí vais a ver Que por ejemplo Cuando entramos ahora A configuración Por ejemplo La del juego Que no es la que queremos Pero bueno Aquí te va diciendo Por ejemplo Si lo quieres Más fácil Más difícil Cada Cuántos puntos Te van a dar una vida Con cuántos Empezamos Y continuamos Y todas estas cosas Vale Hasta ahí Bien No sé en qué situación Hay veces Que para salir Me pide dar Dos botones a la B Del start de varios O lo que sea Pero bueno Aquí es donde elegimos El número de jugadores Puedo elegir Tener Tres jugadores Y un solo Un solo cajetín De monedas Dos jugadores Un cajetín de monedas Tres jugadores Cada uno con su cajetín De monedas Etcétera Entonces aquí es donde Hay que elegir Qué es lo que nos viene Mejor Aquí también Claro Le he metido súper exagerado Que una moneda Nos dé Todos los créditos Que se pueda El máximo son seis Para salir de aquí Lo veis Exit Siempre hay que leer Muy bien estas cosas Es uno Y dos P Start Entonces tienes que dar Como al botón de start De los dos a la vez Unas configuraciones muy raras Pero claro Estos menús se hacían rápido Porque no los usaban mucho Lo usaba el tío De los recreativos Y ya está No lo usaba el público final Que va a depender Del éxito del juego Y con esto ya está Yo no me he encontrado Más maneras De configurar El poder jugar Con tres Cuatro jugadores En estas máquinas Sería muy interesante Hacer más tutoriales Sobre cómo Mejorar Cosas Esos switches En cada máquina No sé si alguna vez Me molestaré Cuando vaya a jugar Un juego de estos De arcade Que normalmente Les jugamos Un poco rápido Y tal Si hacerle primero Una cosita De a ver qué opciones Tiene Que tal Y también enseñarlo Si os interesa Alguna en particular Me lo podéis decir Y si no Pues nada Hasta aquí llega Este tutorial Y este vídeo Y nos vemos En Mindgame Hasta pronto Este menú Por cierto Donde he sacado Lo de los botones Y esto Se saca dando Al tabulador Entonces dando al tabulador Pues configurar Los botones Estamos en la arena También tiene Estos brillitos De aquí Que es lo que da La sensación De arena mojada Eso solo lo da Porque tenemos Cuentas intermedias En alto rango Y no se pierden Sus valores Y no se pierdan Y no se pierden Ahora Nos vemos